Hola familia, hoy les traigo un video muy interesante. Pero antes de empezar te invito a que le des like a este video, te suscriba y active la campanita de notificación, para que seas la primera persona en ver nuestro video. La cebolla es un alimento sorprendentemente de diverso uso. Es uno de sus ingredientes, que podemos incluir en casi cualquier receta. Su sabor es muy apreciado en sopas, ensaladas, salsas, guisos, frituras, asados, entre muchas otras preparaciones. También es ideal para su uso en la salud. Al incluir cebolla en nuestra dieta podemos prevenir los coágulos, ya que nos ayuda a reducir el colesterol en sangre, a la vez que evita el envejecimiento de venas y arterias. Aunque se trata de una verdura básica para dar sabor en nuestras cocinas, muchas veces desconocemos todo lo que hay detrás de ella. En jarabe, un guento o simplemente cortada por la mitad, la cebolla resulta ser una cura de lo más efectiva para la tos seca. La cebolla morada es más rica en antioxidante que la blanca, gracias a su alto contenido de antocianina, pigmentos responsables de su color rojizo y morado, lo que ayuda a prevenir los problemas relacionados con el corazón. Además, contribuyen a preservar la memoria, cuidar el tracto urinario y retrasar el envejecimiento. Al tener un alto grado de quercetina, favorece la circulación sanguínea. Además, debido a que contiene sílice, ayuda a prevenir la trombosis y el envejecimiento de las venas y arterias, lo que previene la trombosis coronaria. Mejora los síntomas de la anemia. La cebolla posee propiedades antianémicas, ya que nos aporta fósforo, hierro y vitamina E, elementos que ayudan a reponer la pérdida de sangre y regeneran los glóbulos rojos. Ayuda a aliviar el resfriado. Al ser rica en vitaminas A y C, la cebolla es ideal para aliviar las enfermedades respiratorias. Gracias a sus compuestos ricos en azufre, posee la capacidad de disminuir los síntomas de la bronquitis, resfriado y catarro. Gracias a sus componentes azufrados, la cebolla es un buen antiasmático y antiinflamatorio y tiene propiedades bactericidas. Por ello, uno de los remedios tradicionales usados en procesos infecciosos del aparato respiratorio, es poner cebolla partida en un recipiente junto a la cama. Previene enfermedades del sistema nervioso. Ayuda a adelgazar y controlar el peso. La cebolla es perfecta para incluirla en la dieta, ya sea para adelgazar o para otras cuestiones de salud. Dado a su bajo valor calórico y su alto contenido en fibra es ideal en dietas de adelgazamiento. Uno de los grandes beneficios de la cebolla es que mejora el tránsito intestinal y elimina las toxinas, evitando de esta manera la retención de líquidos. Además, consumir cebolla aporta a uno la sensación de saciedad. Es un excelente alimento para embarazadas y niños. Gracias a su alto contenido en folatos, es ideal para las embarazadas y los niños, ya que ayuda al crecimiento y el buen desarrollo en las primeras semanas del embarazo. Es un remedio para la infección de oídos. Aunque se necesitan más estudios, se tiene conocimiento de que el jugo de cebolla ha sido utilizado durante siglos como remedio para aliviar el dolor de oídos, especialmente por sus potentes efectos antibacterianos y antiinflamatorios. Este remedio consiste en calentar la cebolla al horno, dejar enfriar y extraer parte de su jugo para verter solo unas gotas en el oído infectado. Es antioxidante. Ayuda a controlar la hipertensión. Es antiséptica. Si es aplicada de manera externa, la cebolla puede actuar como un antiséptico natural. Ya has podido comprobarlo, son muchos los beneficios de la cebolla. No dudes en incluirla en tu dieta cruda en ensaladas o como un ingrediente más de las comidas. Si te ha parecido interesante esta información, comparte con tus amigos y familiares, deja un comentario. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Gracias por visitarnos.